porque los niños están en casa y los accidentes ocurren. Miren lo que pasó con una bebé de solo dos añitos que sufrió graves quemaduras al caerle una olla con agua hirviendo. La pequeña necesita urgente ayuda. A sus dos añitos vive una terrible pesadilla. Esta pequeña sufrió graves quemaduras de segundo grado en la mitad de su cuerpo. La menor jugaba en la cocina cerca a una olla de agua hirviendo mientras su madre preparaba chicha para vender en un mercado de tumbes. Mi hija estaba que iba a colar la chicha y las bebés han estado jugando con su otra hermanita y en el transcurso de eso la bebé cae en la olla y se quema con una chicha de maíz. Temen que las quemaduras no solo hayan afectado su piel. Hasta cuando la han parado a la niña tiene dificultad para caminar. Puede ser que sus tendoncitos de sus piernitas se le hayan recogido. La menor tuvo que ser trasladada a un hospital de Chiclayo ante su delicada condición. No tenemos familia ya como se dice para podernos hospedar. Mi hija está durmiendo en el hospital incluso él hoy día recién se ha ido y hoy día iban a ver cómo iban a hacer para él, a dónde que él se hospede o se quede. El Seguro Integral de Salud cubre la atención. Sin embargo, la familia indica que le solicitan otros medicamentos por lo que requieren apoyo. Como dice, requieren apoyo. Pero ¿qué pasa si esto le ocurre a usted en casa? Estamos conectados en estos momentos con el doctor Alberto Calvo para que nos comente qué hacer, cómo mitigar el daño frente a una quemadura infantil con agua hirviendo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo primero que debemos hacer como padres de familia o como hermanos tal vez mayores frente a una quemadura por agua hirviendo? Buenos días. Buenos días. Lo primero es prevención. Antes que suceda el accidente hay que prevenir. Hemos escuchado a la señora cómo se ha quemado con una olla de agua de chicha, ¿no? Con una olla de agua hirviendo. Para preparar, chicha, sí. Agua hirviendo. Esto. Siempre los niños tienen que estar alejados de la cocina. Nunca poner las ollas con agua hirviendo en las hornillas que estén más cerca al exterior de la cocina. Siempre las que están al interior de la cocina. Eso va a evitar que si el niño se acerque, jale con sus deditos, porque es lo normal y lo común. Los niños son traviesos, no tienen conciencia del peligro. Que se acerquen y jalen la olla. Eso es lo primero. Pero, ¿qué pasa si ya ocurrió, no? Si ya lamentablemente tuvimos esta precaución. Y si ya ocurrió, como ha pasado en este caso, lo primero es enfriar la zona afectada. Así, el accidente no haya sido inmediato. O sea, pasó y yo lo enfrio, ya. Pero si pasaron 20 minutos, también tengo que enfriar esta zona, porque el calor es absorbido por el cuerpo y sigue quemando. Entonces, ¿qué debo hacer? Enfriar. ¿Cómo? Con agua directa, o sea, poniendo al caño, poniendo en un balde de agua o con paños de agua fría. Eso es lo principal y lo primero. Hay mucha gente que no sabe bien. Incluso hemos escuchado que, por ejemplo, usan agua tibia, tomate, pasta dental y muchas cosas aplican, porque supuestamente esto calman la quemadura en esos momentos. Pero ¿esto es cierto realmente? O lo mejor es usar el agua, porque tomate también se dice, incluso sábila. ¿Qué se debe aplicar en esos momentos? Todos estos elementos tradicionales y en cierto sentido familiares no deben ser usados. Al contrario, el tomate o también ponen carne, si has escuchado, son elementos orgánicos que pueden añadir una infección a la quemadura que ya existió. La pasta dental, que cuando nos lavamos la boca nos da esa sensación de frescor y que por eso lo usan en las quemaduras, también quema. Entonces tampoco debe ser usado. Lo único que debe hacer es, tampoco agua tibia, porque el agua tibia va a demorar en retirar ese calor. Es agua fría, agua corriente. Tampoco agua helada. Agua fría, agua corriente de carne. Y si lo quiero llevar, doctor, al hospital, por ejemplo, ¿cómo puedo hacerle? ¿Pongo alguna gasa, algún paño de agua fría o hielo tal vez? No, nada de hielo. Porque, por ejemplo, en los niñitos las quemaduras se agravan, se agravan. A partir del 10% de una zona quemada, 10% es muy poco, 10% es la cabeza, 10% es el brazo y un poquito más. A partir del 10% ya la quemadura dejó de ser en el sitio nada más. Ya trae consecuencias a todo el cuerpo. Y una de esas consecuencias es que, aunque parezca un contrasentido, puede causar hipotermia. O sea, mucho frío. Y eso también causa daño. Entonces, inmediatamente después de que ya me enfríe, lo cubro y me lo llevo al hospital. Ya no con agua fría. Ya no. Porque le voy a causar hipotermia. O sea, una muy baja temperatura en un minuto de dos años también causa daño. ¿Con qué entonces lo puedo cubrir? ¿Con una toalla? Tal vez algo que no se adhiera tal vez a la piel, que luego sea difícil de retirar. Con una toalla, con una sábana, con su ropa. Y esto que me dices de la ropa es muy importante. Cuando las quemaduras son de fuego directo, no como en este caso, sino de fuego directo, la piel se pega. No tratar de sacarla, no tratar de sacarla. En la casa no arrancar la piel porque esa causa otro daño mayor. Solamente cubrirlo y llevarlo a un hospital. Listo. Y la recuperación también en los pequeños. Con esto cierro, doctor. ¿Hay que echarle alguna crema, seguir algún tratamiento también que podamos hacer tal vez en casa? ¿Y cuánto tiempo más o menos se recupera la piel después de una quemadura? Depende del grado de quemadura. Existen tres grados. El primer grado es una quemadura muy leve, por ejemplo, quemadura solar, que la piel queda rojita y se sana en una semana. Así ya pasó todo. Segundo grado es una quemadura, por ejemplo, de agua, como en este caso. Aún cuando puede ser hasta el tercero, que demora 20 días en recuperarse. Segundo grado quiere decir que no está dañada toda la piel, queda la piel más profunda y va a crecer piel otra vez. Pero si es tercer grado, ya estamos hablando de pacientes que necesitan posiblemente operaciones reconstructivas y que a veces demora meses el tratamiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos las recomendaciones. Así es, y ahora vamos con un...